Por tantas noches solas que he pasado, vas a pagar por este amor que me has cuidado Que he vivido tanto tiempo solo amigo, vas a pagar por la maldad de este amor tan traicionero Y dejarme solo que un prisionero, vas a pagar por jugar y con este amor Es Tejano, Tejano Music, Tejano Music, Tejano Music, it's from Texas My name is David Marez No pienses que hago el día volveré, que tu amor de mi mente va a morrer Que no quiero que vuelvas a mi lado, yo te juro pagarás por lo pasado Vas a pagar por tantas noches solas que he pasado, vas a pagar por este amor que me has jurado Que he vivido tanto tiempo solo amigo, vas a pagar por la maldad de este amor tan traicionero Y dejarme solo a ti un prisionero, vas a pagar por jugar y con este amor Bueno, as we affectionately know it as the IRS song For those of you that are on stage with us, this is the sign, vas a pagar, on stage Yo, 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 yo No, yo, 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 yo No, 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 no.